En Radio Green Hill College presentamos Un viaje por la historia. 28 de enero de 1814 se da en rango de Teniente Coronel al Sargento Mayor Don Santiago Bueras por su excelente comportamiento en yerbas buenas. 28 de enero de 1853 se funda el Liceo de Curicó. 28 de enero de 1919 se dicta la ley que fija oficialmente los días feriados que cada año debe tener en el país. 28 de enero de 1928 un decreto del gobierno de Carlos Ibañas del Campo lleva a la categoría de provincia el territorio de Aysén. Un viaje por la historia fue un aporte más de Radio Green Hill College a la cultura de nuestros alumnos.